Estas escuchando MC Lolo MX Te he escrito mil canciones y ya quiero verte Yeah, te he escrito mil canciones en mi habitación Te extraño, así pasé mil años, yo te quiero siempre Te amo, yo no encuentro fallas a tu perfección Y va creciendo, y va creciendo todo el amor que por ti yo siento Si estoy contento eres tú el motivo, quisiera hacer lo que tú has querido Tuena cursi, pero es contigo, yo soy agua tu candela que disipa con amor Eres el cariño eterno bipolar o que se yo, si esto fuera un sueño Te he escrito mil canciones y ya quiero verte Yeah, te he escrito mil canciones en mi habitación Te extraño, así pasé mil años, yo te quiero siempre Te amo, yo no encuentro fallas a tu perfección Quizá nunca es a tu dueño, cada letra que te he escrito Son canciones más de mil que en mi mente me dan vuelo A veces, solo a veces, me siento confundido Quizá no esté bastante claro, pero aclaro que me quedo contigo Y aunque me borre la memoria no te olvido Cada palabra, cada buen momento y malo que hemos tenido Aunque me borre la memoria no te olvido Firma mi corazón y ya no es mío Aunque me borre la memoria no te olvido Firma mi corazón y ya no es mío Te he escrito mil canciones y ya quiero verte Yeah, te he escrito mil canciones en mi habitación Te extraño, así pasé mil años, yo te quiero siempre Te amo, yo no encuentro fallas a tu perfección MC Lolo MX Imperial Records Más 52 Music Yeah